Haciendo reparación a gabinete que ya estaba bastante desgastado y maltratado por ratones. Aquí ya lo tenía limpio, se ve mucho mejor a como te estaba. Aquí empecé a montar las piezas luce piso laminado. A esta segunda pieza le hice corte para que encajara correctamente. Atornillando. ¡Suscríbete al canal! Y así fue como quedó ya atornillado. ¡Suscríbete al canal!